Es muy complicado, es... Porque no hay propuestas. Bueno, no hay propuestas, o sea, es una persona pública que casualmente para no meter la pata no está... No, 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 no... No sé, se saca fotos, lo digo bien, yo lo he dicho público, la verdad que, insisto, yo no soy la viuda de él, no estoy para discutir la discusión que tuvimos hace 20 años atrás, se acabó hace 20 años atrás. ¿Por qué discutían así hace 20 años? ¿Por qué? Está bien, porque él era el número uno y yo salía a los talones a ver si me podía quedar con un poquito de subreinado. No agarré ni un principado. O fui para otro lado, o lo entendimos después. Así que no, en realidad más que por estúpido... No, estúpido no, prepotencia del momento y que funcionaba. Pero después la verdad que es una persona, yo insisto, es una persona de gestión, le gusta la gestión, creo que ha cumplido las etapas de ser un tipo que nació en clase media normal, que triunfó en lo que quería, fue exitoso, la gente lo quiso, la gente ha logrado también que lo odien, le fue bien económicamente, pudo tener su empresa. Bueno, después querés otro tipo de cosas. Algunos quieren disfrutar de eso y otros quieren un poco más de poder o querer transformar. Tiene una fundación, hace cosas. ¿Lo ves como para gestionar? No lo sé, porque como no lo sabe nadie, como creo que tampoco lo sabes vos, no me basta con que se reúna con la baña, no lo define. A lo mejor él debería decir, yo quiero entrar en esto, por esto, esto y esto. O a lo mejor ser más claro y decir, no, bueno, hago cosas, no sé cuándo va a pasar. Vuelve ahora a la tele. No sé si es una mezcla. Tampoco dijo que quiere ser candidato, ¿no? Exactamente, pero bueno, pero uno también habla con sus, uno también habla con las cosas. Estás informado. Si yo quiero que la gente crea que voy a estar participando en algo, yo no necesito tres fotos, dos charlas, un almuerzo, tres amigos que dirían cuatro cosas, un buen agente en redes y listo. Y gestionó en forma privada, ¿no? ¿Es lo mismo? ¿Eh? ¿Es lo mismo? Vos que estuviste en casa de gobierno, yo que tenés tus empresas. Yo creo que es difícil dirigir un país como este. Yo creo que no es el momento también de un outsider, ¿no? Y me parece que tenemos unos problemas estructurales en los que se necesita gente formada. Gente formada en política, si podemos, necesitamos gente formada en economía social, necesitamos gente que haya leído, no que esté aprendiendo ahora. A lo mejor puede ser un buen dirigente para, no estos cuatro años que se vienen, para más adelante. Es joven, creo que cumplió 59 hace poco. Si se prepara como todo, que tenga la oportunidad, está súper bien.